Grupo Cero Televisión Hay un ritmo, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, este primer programa de la semana Queremos dedicarlo, hacer un homenaje a Enriqueta Mayo de Bajarlía Que recientemente fallecida La compañera inseparable de Juan Jacobo Bajarlía Del cual fue gran amigo Menaza Y que la editorial Grupo Cero le editó el poema de la creación Y que, bueno, sería bueno que hagamos un programa, yo creo, de la obra de Bajarlía Muy bien Iremos haciendo, bueno, así tenemos trabajo para adelante ¿Con cuántos años falleció? 92 Bueno, él a los 93 Y ella a los 92 El día de los enamorados Que se fue a reunir con su gran amor Ok, y se murió así tranquilamente en la cama o algo así No, no, estuvo ingresada Ya venía con problemas respiratorios Bueno, así que vamos a ver hoy Ya no se tiene que morir más nadie porque ya se murieron No Otro año Otra década Otra década Otra década La década siguiente Se murieron todos juntos este año Se murieron un montón Ya pasamos de año Ya pasamos de año Una poesía Y otras cositas Otras cositas Doscientos años A partir de ahí se conocen A partir de ahí Vaya aventura Bueno, ¿quién vamos a ver hoy? Ernestina de Champuzín Hola Ernestina de Champuzín Por eso hemos invitado a Hernán Kozakia Claro, muy lógico No hay que explicarlo todo el mundo sabe Hay una lógica poesía Tenemos Enriqueta Enmenaje a Enriqueta Ernestina Y a Hernán Todo con E Por eso están juntos Hernán, Ernestina Ernestina y Hernán No, no elijimos al azar Se produce Con falta de ortografía y todo eligen Porque tiene un H Y bueno, pero a nivel de la pronunciación Bueno, bueno Vamos a ver la poesía A ver qué pasa con la poesía Porque ella tiene un nombre francés, ¿no? Champuzín Es de Champuzín, ¿no? Champuzín Es francés y uruguayo Tiene ascendiente En la esquina de Uruguay Y Champuzín Yo no te sé decir el porcentaje 50, 40, 30 No te sé venir Bueno, hay que informarse Hay que informarse Hay que informarse más Bueno, a mí me parece que es importante Estoy haciendo un estudio de las mujeres de la generación del 27 Y hay que darles un lugar también en la poesía Porque han sido relegadas durante muchos años Y han sido compañeras y también fuertes militantes de la poesía Que vemos también en su obra, en su vida Como han luchado por tanto por la mujer Porque haya un lugar también en ella a través de la cultura Y bueno, por los derechos sociales Y porque la poesía siga viva Así que si nosotras estamos aquí ¿No? También es por su trabajo Claro Por eso que me pareció importante también Traer a las mujeres de la generación del 27 Y bueno, a las mujeres de la poesía Grupo Cero también Bueno, pero que somos una consecuencia nosotras Claro Es interesante porque se conocen más a los hombres ¿No? De la generación del 27 Sí, en todas partes se conocen más a los hombres ¿Verdad? Mira, el único hombre en el grupo ¡Aquí no! ¡Viva las mujeres! Hemos dejado una fila Una fila de admiradoras de Hernán Y las puertas Pero no las dejamos No, no, viva las mujeres Y que digan lo contrario Y que digan lo contrario Muy bien Bueno, comienzo Ernestina de Chapourcín Chapourcín Nació en Vitoria el 10 de julio de 1905 Era de familia católica, tradicionalista Y con orígenes franceses y uruguayos Escribió prácticamente en todas las etapas de su vida Bueno, falleció en 1999 O sea que... Un montón de años 94 Sí Y su poesía se divide en tres etapas Desde el 1905 al 36 Es la poesía del amor humano Del 36 al 74 Es poesía del amor divino Y del 74 al 91 Del amor sentido Recibió una educación esmerada Con institutrices francesas e inglesas Llegando a hablar y escribir Desde niña Francés, inglés y castellano Desde pequeña escribía relatos breves y cuentos Y a los 12 años Escribió en francés su primer poema Le encantaba inventar cuentos Para narrarlos a las amigas A los 10 años Ingresa en el colegio Sagrado Corazón Y estudia el bachillerato elemental Prepara el bachillerato superior en casa Con profesores particulares Aunque quería estudiar en la universidad Su padre se opuso Y finalmente no accedió a estudios superiores En aquel tiempo Una alumna universitaria Atención, eh Debía ir acompañada de su madre O de otra mujer adulta La lectura de Víctor Hugo Así que iban dos a estudiar Tenía que ver una Tenía que juntarse con otra No estaba mal La lectura de Víctor Hugo Lamartín, Muset, Bigny Materlink y Berlén Determinó que eligiera el francés Para componer sus primeros esbozos líricos Más tarde leyó a San Juan de la Cruz Santa Teresa de Jesús Rubén Darío Concha Espina Amado Nervo Valle Inclán Y Juan Ramón Jiménez Que se convirtió en su poeta de referencia Después de adentrarse en las páginas De Platero y yo En 1923 Publica sus primeros poemas En revistas como Amaranteán Cartagena Ilustrada O La Libertad A los 21 años Publicó su primer poemario En silencio Con influencias románticas Y modernistas Que dedicó a Juan Ramón Jiménez Del cual Era una gran admiradora Envió un ejemplar de su obra A Juan Ramón Jiménez Pero no recibió respuesta Sin embargo Coincide con el poeta Y su esposa Zenobia Campruí En la granja De San Ildefonso El poeta La invita a participar En sus tertulias de poesía En las que conoció Rafael Alberti Federico García Lorca Luis Cernuda Jorge Guillén Damaso Alonso Pedro Salinas Emilio Prado Vicente Alexandre Y a los poetas ingleses Tanto de poesía clásica Como moderna Algún poema En silencio Vamos a leer Algún poema Yo no la conozco Bueno Entonces empieza tú ¿Lo ves? ¿Lo ves? Entonces Perdón No, pero yo tampoco Por eso Tenía Pero Lo estoy intentando Entonces lo pongo Sí, sí Ahí sí Es que No es un word ¿Sabes? Pero ampliando ¿Sabes cómo se amplía? Es que no es un word ¿Entiendes? Entonces no tienen Las mismas marcas Pero se puede ampliar La pantalla De hecho El silencio ¿Lo ponemos así? ¿Ves? El silencio Era un bello silencio Un silencio divino Vibrante de pesares Tremante de emoción Un silencio muy grave De sentir peregrino Un silencio muy quedo Condejo de oración Cállate No respires Ni turbes el silencio Con el ritmo armonioso Y un poema de amor Cállate Que es muy tímido Y frágil El silencio No rompas De este instante El filtro seductor Cállate Y no pienses A través del espacio Cruza fugaz La estrella De una hermosa ilusión Cállate ¿No sientes su fulgor De topacio Encenderse en mi pecho Y herir tu corazón? Cállate Ya sé yo Que tus labios Murmuran Ternuras infinitas Creada para mí Cállate Sin hablar mil voces La susurran Cállate El silencio Más acerca Se acerca más a ti Era un silencio triste Un silencio lloroso Un silencio muy puro De candor virginal Un silencio sereno Vagamente amoroso Que la bruma envolvía En su tenue sendal Y ahí termina Del libro Ahora 1928 En 1928 Ernestina Publica Ahora Su segundo poemario Fundó Junto con María Maetsu Concha Medes Y otras El liceo femenino Primera organización Femenina De la época Para influir En cuestiones Culturales Y sociales Ernestina Era encargada De la sección De literatura Era encargada De la sección De literatura Fue la primera Asociación femenina Española Cuyo fin era Según sus estatutos Defender los intereses Morales Y materiales De la mujer Admitiendo Encauzando Y desarrollando Todas aquellas Iniciativas Y actividades De índole Exclusivamente Económica Benéfica Artística Científica Y literaria Que redunden En su beneficio Del libro Ahora de 1928 Apuntes líricos Puno Goce Y arrancar a la nada Nuestros propios secretos Mientras huye la tierra Bulliciosa Y maldita Es un aplauso Un poco dudoso Bueno, la próxima vez Lo haré más sincero Mirada en libertad Mis ojos en el viento ¿Qué mirarán mis ojos Ya sueltos en el aire? Sujeto va despacio Entre mis ojos en el aire Entre mis dos pupilas Yo, límite desnudo He de ceñirlo todo Hasta dejarlo inmóvil En el eterno cáliz De la perfecta rosa Límite justo y ciego No veré la belleza Que abrace mi contorno Por buscarla sembré Mis ojos en el viento Desde el Liceo Femenino Crearon en 1929 La Casa de los Niños Que era una guardería Para hijos de mujeres trabajadoras Colaboró con distintos Periódicos madrileños Escribiendo siempre a favor de la mujer En 1930 publica Canciones de mar y tierra Y en 1931 Su tercer poemario La voz en el viento Yo tengo de canto inútil En 1936 Esa es ya la guerra ¿Qué? La guerra ya Estamos todavía un poquito Porque los ojos ahí Eso que acabo de leer No voy a ir más después Ok, de este Voy a bajar entonces Tú dices Sí Miro ahí Es que Carta al vacío Es que no Sí, pero eso no tienen No están tampoco clasificados En libros, ¿no? Si no O sea, pueden leer cualquiera De eso Pueden leer cualquiera La tarde gris La tarde gris ¿Tú quieres? Pero para no pasarme Porque si no Es el tiempo de mar Sí, pero para ver Digo porque sí Vamos Andamos en el Carta al vacío Carta al vacío Es escribir a alguien Y se sienten felices Porque hay algo distinto Porque hay algo distinto Dios mío No se sienten felices Yo no sé No sé No me di cuenta Se hacía así En las tertulias del Liceo Femenino se dieron cita todos los grandes intelectuales y artistas de la época Era un centro con una gran vida social y una intensa actividad cultural Fue amiga de la gran mayoría de escritores y artistas de la época Junto a la profunda amistad y admiración que sentía hacia Juan Ramón Gilvénes y Zenobia Frecuentaba la compañía y afecto de poetas como Concha Méndez y Alto Laguirre, Emilio Prado, Rafael Alberti, etc Entre el grupo de íntimos se encontraban Pilar Zubiaurre y Juan de la Encina Estos le presentaron por primera vez a quien pasado cierto tiempo llegaría a ser su marido Juan José Domenchina, secretario del gabinete diplomático del presidente de la república, Manuel Azaña Se casa con él en 1936 Gerardo Diego la seleccionó para su antología de 1934 Solo se incluyeron los poemas de dos mujeres, Josefina de la Torre y Ernestina de Champurcin El hecho de aparecer en esta antología consagró a Ernestina como poeta de generación del 27 Gerardo Diego sufrió presiones para no incluirla en la obra antológica Pero él la incluyó como miembro de su propia generación Cuando Gerardo Diego le pidió para su poesía española contemporánea un resumen de su poética Ernestina se negó a definirse y contestó con aparente ligereza Cuando todo el mundo define y se define, causa un secreto placer mantenerse desdibujada Entre los equívocos linderos de la vaguedad y la vagancia Ahí se ve claramente que era el terreno que nos ha construido esa mujer, esa valiente Y Gerardo Diego también ¿Querés este? En 1936 publica su siguiente libro de poesía, Cántico inútil Puliré mi belleza con los garfios del viento Seré tuya sin forma Hecha polvo de aire Diluida en un cielo de planos invisibles Para ti quiero, amado La posesión sin cuerpo El delirio gozoso de sentir que tu abrazo Solo ciñe rosales de pura eternidad Nunca podrás tenerme sin abrir tu deseo Sobre la desnudez que sella lo inefable Ni encontrarás mis labios Mientras algo concreto enraíce tu amor Que tus manos inútiles acaricien estrellas No entorpezcan besándome la fuga de mi cuerpo Seré tuya en la piel hecha fuego de sol ¿Alguno más? ¿Alguno más, por favor? ¿Alguno más? Sí Entonces ves, era para Hernán Pero ves, haces cosas raras Gota a gota, ¿te va bien Hernán? Sí, ese me gusta mucho Aquí lo mueves, ¿no? Arréglatelas Sí, pero hace de repente saltos Cuidado ¿Ves? Sí Ok, se da cuenta Bueno, a ver Gota a gota Gota a gota Hay algo Gota a gota Que nos llena el vacío Ondones del deseo Qué colmo de esperanzas El oleaje arrastra caudales sin objeto Y hay muchos anaqueles Que ningún libro ocupa ¿A dónde vamos, dime? Aún nos quedan paisajes con frondas ignoradas Y orquídeas que navegan en busca de su nombre Quisiéramos al fin la belleza absoluta Que rebosa verdad Porque la luz es nueva Se borran las fechas del momento incendiado Pero nos graban como iniciales las sienes Es el fin o el principio De las augustas ruinas circulares ¿Se pierde o se gana? Hay manos que triunfan al quedarse vacías Y otras como puños Que no conservan nada ¿Se pierde o se gana? ¿Tiene un signo de interrogación? Sí Desde el balcón De un cuarto piso De la calle Barquillo Número 23 Ernestina escucha Los encendidos discursos De la pasionaria De margarina de Elken Etcétera Pero también oye con horror El estruendo de las primeras bombas nacionales Lanzadas sobre el Ministerio de la Guerra Durante la Guerra Civil Juan Ramón Jiménez y Zenobia Preocupados por los niños huérfanos O abandonados Fundaron una especie de comité Denominado Protección de Menores Ernestina se sumó a este trabajo Haciendo labores de enfermera Proporcionaban amparo A los niños huérfanos abandonados A causa de la contienda Y algo después Traslada sus servicios Al hospital dirigido Por Dolores Rivas Cherry Esposa de Azaña Su labor humanitaria No impide a la poeta Publicar su única novela La Casa de Enfrente Donde reflexiona Desde una perspectiva crítica Sobre la educación Que recibían las niñas De la burguesía Inicia la redacción De una novela Mientras allí se muere Inconclusa por falta de final O porque ese final Fue destruido Por la autora Me he comprado La Casa de Enfrente Lo estoy leyendo Pero ¿Quién se muere? Ya estoy llorando Y no sé ni quién se muere Lo tuyo no te arreglo Que comenzó una novela Yo creo que también Por la cuestión de la guerra Pero ¿Quién se muere? Todo lo que vaya a su alrededor Pero ¿Quién se muere? Ella continuó Ella continuó Ella continuó Como poeta No muere su poeta Sigue ahí Pero entonces Esa novela que no está terminada ¿Se vende? No La destruyó ¿Y tú qué te has comprado? Esa es la primera Yo la de La Casa de Enfrente La que habla de la educación De las niñas Ya en otro capítulo Hablaremos eso Publicó una novela Y luego se le escribió otra Y luego se le escribió otra Que no ha terminado ¿Qué pieza de esa novela? Algún poema Ambición Quisiera ser viento Ráfaga tendida Que arrastra en su beso El polvo y la nube La rosa, el lucero No brisa apacible Que finge despecho Si siembra caricias Yo quiero ser fuego Volcán de aire rojo Que incendie el secreto De todas las ramas Y todos los pechos Aquilón desnudo Huracán de acero Fragua donde forjan Su actitud los cuerpos Cuando voy a ti Quisiera ser viento Para arrebatarte Más allá del cielo ¡Qué bueno! ¿Otro? Pasamos a Norma Tiempo de mar Tiempo de mar Vamos a hacer así Eso es El mar me pertenece Lo hago pasar entero Entre mis manos ávidas Lo acaricio Le doy la única mirada Sencilia que me queda La que aún no han manchado Ni el miedo Ni la muerte Mar limpio Entre mis dedos Goteando esperanzas Porque sostiene aún Un velaven con brisa Mar de todos los mares Hoy contemplo su espuma Otros mares antiguos Y otros mares antiguos Aquel de mi primer contacto Con las playas Y el de aquellas lecturas Coriciosas e incómodas Bajo algún tamarindo Y aquel otro del trópico Sin huellas de turistas Con esa pulpa tierna Que ofrece el cocotero Quiero olvidar aquí Lo que sucedió anoche El mar no tiene culpa Es dócil Mío Puro Es un lebrel Que lames mis plantas Mansamente Debido a las ideas políticas De Domenchina Afiliado a Izquierda Republicana Recuerda Domenchina era su marido Y a sus cargos políticos Secretario del Gabinete Diplomático Del Presidente de la República Manuel Azaña El joven matrimonio Tiene que iniciar el exilio Se desplazan con el gobierno Y el quinto regimiento a Valencia El viaje lo realizan Con otros intelectuales Entre los que se encontraban Los vascos Pilar Zubiaurre Y Juan de la Encina Más tarde A Barcelona Y de la ciudad condal Con el ejército nacional En los propios talones Pasan a Francia Residen durante tres meses En Toulouse Acogidos por el Comité de Ayuda A los Intelectuales Españoles El exilio para Ernestina No fue ni doloroso Ni traumático Como lo fue para Juan José Domenchina Ella de espíritu aventurero Y amante de los viajes La escritora tomó el destierro Como un viaje De aquellos que imaginaba Y narraba en su niñez Con el tiempo Termina enamorada de la gente Y de la geografía de México Que se fue Se fue tras Está bien por Francia Una vez instalados en México Juan José rechaza El trabajo de profesor Al no sentirse Ni preparado Ni vocacionado Enterado Cosío Villegas De la situación En que se encontraba El matrimonio Les ofrece colaborar Con el Fondo de Cultura Económica En calidad de traductores La primera obra Que tradujo Ernestina Para el Fondo de Cultura Económica Fue una biografía de Voltaire La traducción Resultó tan del gusto Del director Que se le abrieron Todas las puertas Y se le dieron Todas las facilidades Ella escogía Los títulos Que iba a traducir Estos eran Perfectamente históricos Literarios Sociológicos Etcétera Colabora Igualmente Para editoriales Como Centauros La Unión Tipográfica Hispanoamericana Realiza Una intensa labor Su trabajo Alcanza El medio centenar De títulos Significando Su labor Un puente Cultural sólido Que sirvió Para empezar A despertar Las dormidas cabezas De la España Franquista En forma De las traducciones En editoriales Americanas Empezaba a llegar La voz De los desterrados Muchas de las traducciones De Ernestina De Champurcin Siguen vigentes Y reeditándose A pesar del tiempo Transcurrido En cuanto llegó A México Quiso promover Las actividades Culturales Y formativas Entre las mujeres Indígenas Que vivían En el Distrito Federal Y animó Algunas mujeres Intelectuales De allí A poner en marcha Sus propias Asociaciones Y revistas literarias Otra faceta De su actividad A favor del feminismo Fue el apoyo Que prestó Desde finales De los años 20 Hasta el final De su vida A las mujeres Que buscaban Su consejo Para dedicarse A la poesía Y a las que Invitaba No solo a escribir Sino también A darse a conocer Involucrarse En la vida cultural Etcétera Otro apoyo Estás Y estás En el vacío Y en la ausencia Presente En la que es Y vive Sin dejarte Ser única O quedad Invisible Con raíces Eternas No hay mundo Que la llene Pero sí Algo vivo Que la besa Y la calma No quiero saber Nada Ni de esa luz Incierta Que retrocede Vaga Ni de esa nube Limpia Con perfiles De cuento Tampoco del magnolio Que quizá Aún perfume Con su nieve Insistente No saber No soñar Pero inventarlo Todo Laxitud La tarde gris Y triste Me agobia Tengo sueño Estiro Estiro lentamente Mis dos brazos Abiertos Que se prenden Al aire Quieren cazar El tiempo Aprisionarlo Pronto Robarle Su secreto Deshacer Bruscamente Sus límites Estrechos Quiero llorar No sé Quiero reír No puedo Los deseos Estrellan Contra la inexorable Inercia Del silencio Sobre mi corazón Rueda grávido Al peso De la existencia Toda Al fin Me desperezo Logro romper El cerco Del mal sano Sopor Pero apenas Lo venzo Ya me toma Invadir Quedamente Su tedio Luego Ya no sé más Suspiro Me paseo Exprimo El tormentoso Lagar De mi cerebro Destilo El elixir De su inquietud En mi pecho Sujeto En mi memoria Repite El pensamiento La tarde Gris Y triste Me agobia Tengo sueño Muy bien La reiteración Que muy bien La reiteración ¿No? Eso de que El aire La agobia ¿Cómo es? Sí La tarde Es gris Y triste La tarde Gris Y triste Me agobia Tengo sueño Ya lo había puesto En el verso De arriba Ernestina era poeta Y como tal Fue recibida En esta nueva tierra Sin embargo El nuevo trabajo De traductora Ahogó su voz poética Durante más de 15 años Salvo contadas ocasiones Y de forma más bien esporádica Sus colaboraciones En la revista Rueca Serían la gran excepción Deja de lado Su tarea poética La vida en el exilio Exigía una dedicación Remunerada Y las traducciones Daban para vivir Solo cuando se trabajaba De manera intensa En 1952 Publica Presencia A oscuras El tema religioso Llena a partir de ahora Sus páginas poéticas Este sentimiento De amparo divino Se ve acrecentado En 1957 Con la muerte De su marido Van apareciendo A los siguientes libros El nombre que me diste En 1960 Cárcel de los sentidos 1964 High Cays Espirituales 1967 El nombre que me diste 1966 Carta cerrada 1968 En 1972 Comenzó su segundo exilio Regresó a España Publica en ese mismo año Poemas del ser y del estar Esta vuelta En esta ocasión Definida Definitiva Perdón Le hace evocar Los sentimientos Y recuerdos De sus vivencias Pasadas En la capital Durante la guerra civil Como especie De recuperación evocativa Va recreando Todas sus andanzas Inquietudes Y sufrimientos Nace así Su libro Primer exilio Publicado en 1978 Por otro lado Sufre la gran decepción De un Madrid Que no se parece en nada A la ciudad de su recuerdo Normal Comienza a hablar En su obra Del destierro espiritual Del hombre Para ella No existe exilio espacial O trastierro emocional Sino destierro espiritual Estas experiencias íntimas Se van concretando En su obra La pared transparente En 1984 Y le siguen títulos Como huyeron todas las islas En 1988 Del vacío y sus dones En 1993 Presencia del pasado En 1996 Se expresa la ruptura física Con los seres y cosas queridas Pero con la fe y esperanza En la vida del más allá Búscame en ti La flecha de mi vida Ha clavado sus rumbos En tu pecho Y esquivo entre tus brazos El acecho de las cien rutas Que mi paso olvida Despojame de la ansia desmedida Que abrazaba mi espíritu Embarbecho El roce de tus manos Ha desecho la audacia De mi frente envanecida Navegaré en tus pulsos Dicha inerte Del silencio total Ávida muerte Donde renacen Tuyos Mis sentidos Ahoga entre tus labios Mi tristeza Y esta inquietud Ponsante Que ya empieza A taladrar mi sien Con Sus labios Con sus latidos Con sus latidos Huida Inercia de la muerte ¿Qué distancia Me aleja ya Segura De lo humano Aquella rosa Que murió en mi mano Será pronto Recuerdo de fragancia Silencio De silencios En mi estancia Diluye su perfil Lo cotidiano Y retorna Sin hieles A su arcano Esa amargura Que la vida Escancia Nada será De todo Lo que ha sido Voy a ofrecer Al sello Del olvido Mis párpados Febriles Y mis labios Que inmoviliza El rictus De lo eterno Quiero escapar Indemne Del infierno Que arde En la trama De tus besos sabios Distancia 1 Estás ahí señor Y no puedo acercarme Sé que estás Sé que eres Tu presencia Tu presencia Me invade Irresistiblemente Y tengo que escaparme Desoír tu llamada Oscurecer tu imagen Cuando mi ser entero Solo quiere entregarse Perdón Ame Si huyo Si me niego a mirarte Estás ahí señor Y no puedo acercarme A pesar de sus limitaciones físicas Como la sordera O la falta de visión Siguió trabajando Llegando a publicar Ocho libros de poemas En 1981 Salió la luz La ardilla y la rosa Un libro autobiográfico Con el que rendía homenaje A Juan Ramón Jiménez Ernestina de Champurcin Recibió el premio Euskadi de literatura En 1989 Se creó también en Vitoria El certamen de poesía Ernestina de Champurcin Champurcin Recibió el premio Mujer progresista Y la nominación Al premio Príncipe de Asturias De las letras En 1992 Y la medalla Al mérito artístico Del ayuntamiento De Madrid En 1997 Murió el 27 de marzo De 1999 Ella diría Acerca de la muerte Yo creo que morir Es estar Es estarse por fin En lo absoluto En lo definitivo Morir es una rosa Que se nos da de balde Un perfume cuajado En un amor para siempre Ernestina de Champurcin Representa una de las cimas poéticas De la denominada Poesía pura Sin lugar a dudas La más importante Entre el grupo femenino De la generación del 27 Otra mujer poeta Relegada a segundo o tercer plano Por ser mujer En la generación del 27 Algún poema Amor de cada instante Amor de cada instante Duro amor sin delicias Cadena, cruz, cilicio Gloria ausente, esperada Gozo y tortura a un tiempo Realidad de los siglos Gracias por ser y estar En él nunca Y él siempre Pues Mi ejercicio ahora Es amarte en la ausencia Y aferrarme a esta nada Porque también es tuya Y beberse polvo de soledad Y vacío Que es tu don del momento Y tu clara promesa Y por eso me obstino Contra lo más cercano Huyendo de lo fácilmente A flor de agua Por ti También me acojo A lo que nadie sabe Y así voy caminando Por este desconcierto Oscuro y luminoso Por este amor amargo Veteado de gloria Claro, que no leer a las mujeres También es como Es perderse la mitad Digo, porque es otra Digo, hablan desde otro lugar Y hablan de otras cosas Es otra Sabes que me parecía Que era menos triste Que los autores Digo, porque ahí estaba la tristeza Pero era menos pesimista Que otros autores que hemos leído Me estaba ocurriendo Que tendríamos que traer más mujeres Y hacer como una ronda De mujeres poetas Bueno, pero Laura es la que se está ocupando Que ha traído Sí, pero ella es de la generación del 27 Pero ya empezado Ha traído así dos Gabriela Mistral Había traído Después San Juan San Juan Aymes de la Cruz Digo, que ella se ocupa Pero bueno Que podemos multiplicar Y sacar Y ver lo que podemos encontrar Eso que dice Cruz De que las mujeres También es otro punto de vista O se ocupan de otras cosas A ver si es verdad Podemos detectar eso En la poesía Porque además Al principio Hemos traído Ahora en la revista Sobre papel Tiene que salir Pisarní Que hemos traído Olga Olorosco Hemos traído Alcadilda 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 Sí, digo que Alcadilda Alcadilda Sí, sí, sí Pero bueno Que tenemos que traerlas Alcadilda 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 Pero también cualquier poeta nuevo Que no es que repiten Claro Claro, claro Que tenemos que Pero sí Pero eso Cualquier poeta nuevo Trae una nueva Es una ampliación Digo Porque si se escribe En posición femenina Pero Pero Quizás sí que haya Una diferencia ¿Sabes? Bueno, eso habría que Porque se supone Que el escritor El escritor No tiene sexo ¿No? Claro Pero tiene una vivencia Diferente Pero como cada ser humano Tiene Sí, bueno Pero la mujer Tiene una vivencia Diferente Y la lectura ¿No? Porque vemos Cuanto había leído También de cuantos autores Franceses Y de Sí, claro Que estamos determinados Por la lectura Pero también Por nuestro vivir Claro La cultura La mujer no vive La misma historia Que un hombre ¿No? No sé Ella es diferente A sí misma También Porque los poemas Que hemos leído Al principio No son iguales Que los que hemos leído Al final También 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 Tiene el mismo poeta Y Sí, sí, sí La poeta Digo que también Hay cambios Sí, pero publicó Porque dice Se quedó 15 años Sin escribir poesía Pero mira Después Estuvo traduciendo Un montón de autores Sí, pero Digo Ah, que se impregna ¿No? Porque con la tema Estuvo estudiando Fue una vía Fue una vía Para que llegara Todas las traducciones A España También Estuvo estudiando Claro Claro Que se empapó De todo De Voltaire Y luego se transformó Claro Y luego la Y luego entra La muerte Y eso Bueno, pero la inquietud Era ver si la escritura Entre un hombre Y una mujer Tenía Claro Es una pregunta Es una pregunta muy interesante Sí Es una pregunta interesante Pero habría que hacer Un estudio Un estudio Sí, no, trayendo Porque hasta ahora Más o menos Hemos traído 90% hombres 10% mujeres A la próxima Sí Por ahí trayendo más mujeres Podemos también Digo Escuchar Bueno, también hemos traído Muchos poetas invitadas Eso sí Digo que las que hemos invitado Era, no Aquí tenemos un espécimen especial Es un hombre Podría morir Es inhabitual, ¿no? En los poetas invitados Hay bastante menos Bueno, pero no tanta Estamos haciendo la inversa Ahí, ¿no? Hay más mujeres Pero no tanta Tanta diferencia Tanta diferencia, ¿no? No sé Calcula, ¿eh? No sé Sí Sí, hay mucha diferencia Hay bastante más Bueno, pues mira Entonces estamos compensando La historia Termina la biografía Sí Sí Pero hay que hacer un trabajo extra Para atraer a las mujeres Porque ella Cuando ha presentado a la poeta Decía que en la generación del 27 Los más conocidos son los hombres Sí No que no haya mujeres Sino que son más conocidos Los más conocidos son los hombres Entonces, ¿cómo hay que hacer un...? Gerardo Diego Tuveo incluso Para encontrar la información Para encontrar la información Para encontrar la información Que Gerardo Diego Para incluirla en su... En su... En su antología, ¿no? De la generación del 27 Tuvo hasta encontronazos, ¿no? Por incluir a ella y a otra mujer, ¿no? Claro, ves Porque eran compañeras de ellos Estaban en el grupo Eran compañeras Pero no la tenían como iguales En la poesía Recordemos que cuando Menasa Publica por primera vez El libro de María Chebe También... También hubo una... Pero antes, ¿no? Antes cuando traía ahí las mujeres A los grupos Que la gente decía Pero ¿qué le pasa a este? Que viene acompañado de mujeres Claro, ven mujeres No ven compañeros Ven mujeres nada más Bueno, y lo siguen diciendo Porque hay tantas mujeres Alrededor de Menasa No piensan que son psicoanalistas Que son poetas Que están ahí Porque es el lugar donde Encuentran eso Bueno, entonces Hernán Cosar ¿Viniste ahí con las manos vacías? No 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 Lo que pasa es que He estado viendo los programas Y como la gente lo trae Y nada Te quisiste adaptar, ¿no? Sí, sí Vi a Fabián Que se lo trajo aquí Rui que se lo trajo en natal Así que algún poema Me pidieron que trajera algún De los últimos, ¿no? De los últimos No tienes una Bueno, habrás preparado una selección ¿No? También de lo que Porque tú también escribes historias Sí Que hay algunas que están muy bien De las historias Como he visto los últimos programas Que le pedí las historias a la gente Muy bien Muy bien Claro Muy bien Rui tuvo una salida No, este poema es como una historia Pero yo traía una historia Una historia calentita Pero porque la escribí hace muy poquito Ok, genial ¿Vale? Claro, tú, claro Además, con un título que nos tiraron En el taller de poesía Unos títulos te los dan Y otros te los tiran Este no lo tiraron ¿Y cuál es? Si queréis empiezo por la historia Sí, hombre No, pero ¿Cómo te gusta hacer todo el regalo? No, quiero decir que lo tiraron Porque es un Porque si yo os doy este título Y tenéis que escribir un cuento ¡Wow! Mira, el título es El pozo de la leona azul ¿Sí? Fuera, en la calle Llueve con rabia El cielo parece querer limpiar y empujar la tierra En un mismo movimiento Aún así La leona azul La leona azul solo acepta peníjes Niña, es de noche Casi nos estamos inundando Y supongo que por lo que dices Tienes una fiebre tremenda ¿Dónde vives? Que te acompaño a casa Mi casa está sobre cien casas En el pozo de la leona azul Y dentro están mis padres Si no consigo ese dinero para pagar el rescate No volveré a verlos Niña, por favor Dime, ¿dónde vives? Señor Ella me lo dijo bien claro O quince peníques O alguien que ocupe su lugar ¿Qué prefiere? Muy bien, muy bien escrita Por eso que en el taller tenemos que escribir un poema y un cuento cada semana Y ahora la coordinadora se ha puesto divertida con los títulos Sí, te las arreglaste bien, ¿eh? Es que eso es un ejercicio que hay que trabajar Pero que es divertido Porque como que te ensancha los músculos políticos Claro, son ejercicios Bueno, un poema, ¿eh? Venga, un poema Un bosque de mástiles Que es un verso de Oliverio Girondo Parto la ciudad en tres mares Y ninguno es exactamente de leche No puedo arrebatarle sus vendas No puedo atravesar con lanzas sus oídos No puedo alterar la nostalgia de sus vuelos Tengo un traje de espejos hacia adentro Respiro escuchando del vals su caída Recuerdo los precipicios Y su árbol para cruzar en equilibrio Equidistante como un ciudadano desconocido Golpeado por las dudas Derribado si pierden algún metal de sus bolsillos Al caer el telón Caen las agujas que vigilan las preguntas Es de noche Y el mundo puede volver a llorar a su esquina Sublime extremo Es un espiral de gaviotas Que se adentra pupila abajo Hasta extraer la primera palabra Como un callejón sin salida Que detecta cada pisada del corazón Como la sublime mirada del águila Que aterriza para robarnos el único trozo de pan Un hombre sin costillas Que tiene de esqueleto una esperanza Un hombre con el cuello en la cintura Cuyas orejas se tocan en el fondo de su garganta Yo hice puesta en el fondo del bolsillo Porque como estaba por la cintura Ah, más cerca Más cerca estaba, ¿no? Que la garganta En el fondo del bolsillo Ah, pues tomo nota Cuando lo publique veremos si he hecho caso Si he hecho caso Si está prevista la publicación Ahí estás preparando la próxima publicación ¿Cuántos libros tienes publicado? Tres en solitario Más uno No, más doce con compañeros A decir cinco Tres ¿Y estás preparando el próximo? Desde que publiqué el anterior Sí, pero Sí, sí, ya Sí, en general va uno tras otro Claro Pero que estás preparando el próximo Sí, sí, pero De verdad lo que te dice Y ya tienes el material para publicar Puede ser, no lo sé Pero yo creo que para este año no va Para el que viene, me parece Pero mi sistema es Que los poemas que voy escribiendo O sea, cuando termino Cuando está publicado el Publicado el anterior libro Ya abría una carpeta que decía Nuevo libro Y ahí voy Poniendo todos los poemas que voy escribiendo Y luego en un momento No sé cómo ni por qué Digo Vamos a Mirarlos Esa es la manera que estoy utilizando ahora Así que estás escribiendo tu nuevo libro Sí, sí, sí Semana a semana Semana a semana Claro Y luego hay Algunas semanas donde algo interrumpe Y entonces Digo, porque algún poema por semana hay Porque es el compromiso con el taller Pero luego hay Si en la realidad hay algo que interrumpe Hay más de un poema por semana Como este que viene ahora Que está Está dedicado a Lucía Serrano Y dice Siempre la recordaré sonriendo Metías las manos en los bolsillos Y sacabas palabras ardiendo Que te llevabas al corazón Habías llegado a un pacto con la pasión Tú le darías tus mejores poemas Y ella te ofrecería sus vestidos más elegantes Así te conocí Sabías sin saber Maestra del rock Compañera imperial de la poesía Lectora irreductible Bordeando el abismo Me gustaba hablar contigo Me gustaba la verdad Que acompañaba tu risa Me gustaban tus abrazos Para que los jóvenes creciéramos Me abogado en Europa Me decías Y yo no era abogado Ni tú Tenías negocios en Europa Y así me enseñabas a jugar Abriendo los límites del futuro Gracias Lucía Por la inteligencia de tus manos Por tu mirada de mujer Rompiendo montañas Por haber estado a nuestro lado Hoy hubo un terremoto en las nubes Madrid y Buenos Aires Lloraron versos Hasta quedar agotadas Sigo Otro Bueno está bien El siguiente día Tiene en su boca horizontal Un reloj desbordado de espinas Quemándole la espalda Donde sangran la mitad de sus despedidas En una de sus calles abiertas Descansa un riel de escenarios rotos Señalando un bosque de pupilas ajenas Difícil de entender Si has llegado otra vez tarde A la guillotina de sillas dispuestas en ocho Al desfile de cataratas mudas A las canciones de amor de sílabas desnudas Muy surrealista al lado Sí Muy diferente a donde decía Sí, sí, muy diferente Cuando algo me interrumpe así No salen poetas, o sea, poemas surrealistas Sale otro poeta Sí, sale un poeta diferente Porque la poesía surrealista es la que más me gusta La tuya La tuya es muy surrealista Para mí Digo, porque Porque no sé si es tanto surrealista Porque tu poesía para mí tiene un Encanto en el sentido De dejarse llevar De Que sea el poema el que mande Que no sea el poeta Que la detención Sea inesperada Enrique Molina Norma Menaza Caril de Oliver Labra Ahí lo Ahí lo aprendo yo En esos poetas Que te haya servido de algo Sí Claro, porque Lorca es muy surrealista El Lorca que me gusta Sobre todo es el de poeta en Nueva York Pero es otra cosa Sí, sí Ahí son las imágenes imposibles Y una tras otra También en tus poemas Lo que pasa es que hablas de cosas fuertes Haces como una crítica Y de situaciones fuertes Donde también la manera de nombrarlas Es una manera de poderlas nombrar De que pasen Claro, de que pasen a la realidad Y puedan ser expresadas De alguna manera También puede ser un artilugio para que vaya pasando todo esto Esa condensación, ¿no? Sí Condensación Sí, sí Yo olvido un poco a los poetas que hacen poemas muy extensos Por ahora no puedo eso Por ahora todos los poemas que puedo son de una página Así poemas largos tengo uno o dos ¿No? Por ahora muy... Me gusta mucho la condensación Es como que expresa todo muy claramente Habla, pone todas las palabras A situaciones donde parecería que es imposible hablar de esas ¿No? Que no hay nada Y ella busca, digo, hace todo el recorrido Digo que es un contraste con tu poesía Que no solo es más grande o más corto Digo que también es en la... Claro No nos vamos a medir No, no, por eso digo que también hay... Digo que se pueden otras cosas No solo que se... Claro, claro que se pueden otras cosas Y lo que decíamos antes de Ernestina Es que digo, por ejemplo, citando a Lorca Poeta en Nueva York Es un libro brutal Pero claro, El romancero gitano Es un libro brutal Y no tiene nada que ver Digo, alguien que no conozca los dos libros Se los lee Y son dos poetas diferentes Está bien también Esa es una riqueza Claro, se ve la evolución, ¿no? Sí, pero de permitirse también Modificar esa... Su escritura a ese nivel, ¿no? Poder... Digo, porque en general Tenemos dificultad para, claro Producir un poeta Que no tenga nada que ver con... Claro, dejarse producir Dejarse... Que sea la escritura la que escriba Y luego no te enteras de lo que hay Dos tiempos diferentes, ¿no? Del romancero gitano Es un tiempo Y Poeta en Nueva York es otro tiempo ¿No? Es como si también Se nota una evolución De... En el tiempo De la poesía De un joven como... Sí, pues... Y también es por ruptura, ¿no? Que la poesía... Digo, más que evolución Que pareciera como que va de una a otra Es... Hay como... Un libro es una cosa Dos libros otras, ¿no? Sí Claro, con otro tiempo También las lecturas Sigán incluyendo Claro 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 Y luego son como... Distintos imaginarios Porque de toda la riqueza del lenguaje Para formar el poema Yo tengo que... Que circunscribirlo a... A la expresión que quiero transmitir, ¿no? Es que... Veíamos como nos costaba La vez pasada Leer a un poeta de otro siglo Porque era un castellano Que tenía otra manera de significar Y eso es... Es por la época Y también es por la particularidad De cada poeta Sí Sí, también creo... Que me lo crea Creo como... Creo algo novedoso también Porque por una parte Sí, estaba en castellano Que era diferente Pero ya él se salió de... Ya en castellano Digamos... Burgar Del vulgo Del pueblo, ¿no? Que se hablaba también diferente En ese momento Sí, claro Pero aparte de eso Él crea algo novedoso Pero hay cosas inolvidables, ¿no? Versos de él muy inolvidables Que tengo una repita Más polvo enamorada Me quedo ahí como... Imaginando... Sí, es algo ¿No? Claro Porque cuando lees, yo qué sé Poetas de... De siglo o segundo Antes de Cristo O algo así, ¿no? Por ejemplo ¿Cómo se llama? De Lesbia Catulo Catulo Y eso, ¿no? Digo que en algunos poemas Es como de lo que... Bueno, no importa tanto el continente, ¿no? Sino el contenido Claro Es lo que te como te... Lo que te dice, ¿no? Es como te lo dije también Pero si no es como una moda No es poesía Claro La poesía es universal La temporal Sí, la que sobrevive La que pasa, ¿no? A ese nivel poético ¿Qué? ¿Qué pasa? Eso es un misterio, ¿no? Lo que sobrevive No, porque hay poetas que se olvidan Que no tienen inserción social Que no se recuerdan O que pasan desapercibidos Y hay poesías que son inmortales, digamos Y eso, ¿no? Como decía Enrico Maldina Que el tiempo es el... El que juzga Sí, es un crítico importante Y eso no se puede controlar Porque, digo, es que Ernestina es ese caso ¿Por qué lo has traído ahora? Digo, porque no hace un año ¿Por qué no dentro de un año? Le tocaba ahora O sea que hay... Que incluso a lo mejor es la historia de la poesía La que va comandando Sí, sí, bueno Claro, seguramente No toma uno u otro para expresar eso que toca ya, ¿no? Lo que toca Esa que pasa Hemos reeditado La mujer del siglo XXI ¿Sí? También Que nos vamos a presentar el 8 de marzo Día de la mujer trabajadora Sí Ya tiene, ¿cuántos años el libro? Tiene 10 años o más, ¿no? 10 años no llega No, menos ¿Cuándo lo publicamos en la película? Ah, a lo mejor sí 8 Pues sí, estamos en el 2019 ¿No puede ser en el 2009? No, 10 años no 10 años no Yo creo que sí Estábamos en la escuela Estábamos en la otra escuela Y han pasado unos años Y nos habíamos presentado en la primera edición todavía Entonces ahora ya que la segunda edición ha sido como una demanda social, ¿no? Que faltaban libros Se agotó Se agotó Y la gente pedía libros Entonces pues viene la segunda edición y ya nos hemos decidido a presentar Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Bueno, pues vamos Muchas gracias Hernán Gracias a todos por invitarme Preparar la tercera vuelta Espero que nosotras seguiremos también Y seguimos el próximo día Gracias Hasta luego Chao